Ok, va aquí Aquí empieza el bajeo Este ya fue para adentro Este no se mueve de su lugar y luego Ok, aquí adentro Y afuera Este es de afuera y afuera Adentro Este es de afuera y afuera Aquí Aquí Queda pendiente el bajeo Este es de afuera y afuera